¿Y, don Daniel, usted no prefiere que yo entre y la pregunte y me haga pasar por un pariente de ella? Hombre, yo ni sé. No, amor, es mejor que no entrés, porque es que, ¿qué tal que a ella la tengan vigilada y después tengamos más problemas? Es verdad. Pensalo. Vea, vamos a hacer una cosa. Va a entrar y va a preguntar por ella, va a decir que usted se llama Marco Cerón, que está buscando a su tía Aurora. Apenas la encuentre, usted le va a decir al oído que estoy acá afuera, que la estoy esperando, que la quiero ver. Y si ella accede, dice que sí, entonces usted sale y ya miramos a ver cómo hacemos para ella entrar. Bueno, Daniel, una pregunta. ¿Cómo es su mamá físicamente? Mire, ella es de pelo cortico, es blanca, tiene bastón, está un poquito obesa. Usted la va a reconocer. Ya les cuente cómo me va. Amor, ¿y qué tal que te vuelva a delatar? Pues... ¿Sabes qué es algo que no ha descartado, Lucía? Eso puede pasar en cualquier momento. Sí. Ana, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, hubiera dejado de estar en el prostíbulo. En el prostíbulo. No. 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 No.